Siguen, pareciera increíble todavía hoy en día, con la posibilidad de estudiar y de profundizar las leyendas negras respecto a la Edad Media. Esto indudablemente tiene que ver con que la cristiandad imperó en Occidente en aquel entonces, y entonces muchos de los que hicieron esta leyenda no apuntaban ni les interesaba realmente criticar los efectos y errores que puede haber habido en el cristianismo de aquel entonces, sino criticar el cristianismo como tal. Pero después de unos siglos en donde con la caída del Imperio Romano de Occidente, indudablemente, tuvimos tiempos en donde el padre Castellani hablaba de la cristiandad sitiada, es decir, la cultura se recluyó en los conventos, en los monasterios, el tiempo de los monjes copistas, el tiempo de Sanidoro Sidor de Sevilla, etc. Hubo un momento de esplendor, es decir, que empezó con el Renacimiento Carolingio, continuó con las escuelas cardenalicias, las primeras grandes universidades, que llevó a que la Edad Media, sobre todo desde el siglo X al siglo XIV, es decir, tuviera momentos maravillosos en cuanto al conocimiento, en cuanto a la ciencia, en cuanto a poner las bases después de los desarrollos posteriores, y sobre todo, obviamente, en cuanto a la filosofía y a la teología. Uno de los temas que atraviesa toda esta Edad Media es el problema de los universales. Los universales tienen que ver, o es un problema que tiene que ver con lo lógico, pero también con lo metafísico. Tiene que ver con la idea de si existen realidades universales. Lo universal es algo uno aplicable a muchos. No solamente conceptos universales, sino esencias universales que tenemos, por ejemplo, todos los hombres por igual, y por lo tanto una esencia humana universal que más allá de las diferencias particulares, individuales, nos unifique. Este problema de los universales fue muy discutido durante la Edad Media y tiene muchas connotaciones posteriores también. Hay varias posturas claves para entenderlo, y entre ellas aparece la posición del realismo absoluto, que vuelve a aparecer en la Edad Media y de la mano del pensamiento de Platón. El realismo absoluto de Platón planteaba que sí hay realidades universales, las esencias, las ideas, que habitan en un mundo superior, más allá de este. Y entonces, así como hay muchos hombres, está el hombre en sí, el caballo en sí, la juguera. Y estas realidades universales tienen una entidad propia. Ese sería un realismo absoluto. Por otro lado, tenemos un conceptualismo que dice, emparentado con el nominalismo, que dice que lo único que existe son conceptos universales, pero que no remiten a realidades universales como tal. Tenemos conceptos que utilizamos, incluso muchas veces por comodidad, pero que no son como tal, es decir, estos conceptos representativos de una realidad universal. Solamente habría individual, y esto se ve más claramente en el nominalismo. El nominalismo niega directamente las realidades universales. Rosolino fue uno de los primeros que lo planteó en el medioevo, diciendo que son los conceptos universales, son flatus walkies, solamente simples sonidos de la voz. Pero en realidad solamente tenemos realidades individuales, y no hay conceptos universales. Por lo tanto, fíjense las consecuencias que esto trae. No hay esencia de las cosas, no hay valores universales, no hay verdades universales, etc. Esta posición luego fue perdiendo peso gracias al genio mayor del pensamiento escolástico, santo Tomás de Aquino, que sostiene una postura que podríamos llamar el realismo moderado. Existe en lo universal, antes de las cosas, ante rem, en la mente de Dios. Dios tiene las esencias universales de las cosas desde toda la eternidad. In re, en las cosas, lo universal está individualizado, con lo cual no es que hay una esencia universal y yo, es decir, hombre, sino que yo tengo en mí individualizada la esencia del hombre. Pero, con la inteligencia se puede abstraer y ver lo que yo tengo en común con otros seres humanos. De ahí entonces saldrán también otras cosas, como ver cuáles son mis deberes en tanto que hombre, o derechos en tanto que hombre, etc. Post-REM, después de la cosa, se vuelve a universalizar esto en el conocimiento entonces. El concepto universal existe primero en la mente de Dios como idea de Dios, pensamiento de Dios, luego encarnado en las cosas, individualizado, y luego después de las cosas en la mente del hombre que lo abstrae, lo universaliza nuevamente. Esta postura de Santo Tomás tuvo un peso fundamental, es decir, en el siglo XIII, está de 1224, 1274, 75, vive Santo Tomás de Aquino. Luego, el nominalismo vuelve a tener cada vez más peso, y gracias a Guillermo de Ocán, ya casi a fines de la Edad Media, se vuelve a instaurar muy fuerte, rompiendo esa posibilidad de conocer masadero individual, y convirtiéndose en la matriz de lo que serán las filosofías modernas. Es decir, el doctor Emilio Comar siempre hablaba, ¿no?, que la filosofía moderna viene detrás de un muro nominalista, una negación de conocer la esencia de las cosas, que es terrible, ¿eh?, porque niega entonces la posibilidad de la metafísica, niega entonces la posibilidad de llegar a las esencias, y nos remite a algo totalmente individual que termina después siendo la base del subjetivismo moderno. Pero para eso, y para hablar después de la caída, primero tenemos que dedicarle un video al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino que tiene como maestro a San Alberto Magno, San Alberto que lo educa, es decir, a Santo Tomás, y que este hombre, Tomás, que no había querido ser beneditino como buscaba a la familia, sino que se había hecho fraile mendicante, es decir, seguidor de Santo Domingo, bien, dominico, este hombre que sigue las enseñanzas de San Alberto, encuentra en él el valor de Aristóteles. Se había formado, como todo cristiano, en ese pensamiento platónico cristiano y con el conocimiento de San Agustín, pero encuentra el valor de Aristóteles, y que en ese momento estaba muy conocido a través de los árabes, es decir, el averroísmo latino presentaba un Aristóteles muy incompatible, tal vez, con la doctrina cristiana. Sin embargo, Santo Tomás tiene la intuición importantísima de pedirle a Guillermo de Morbé, que es un monje griego, que tradujese directamente los libros de Aristóteles del griego al latín, no del griego al árabe y del árabe al latín, y así empieza a bucear el pensamiento de Aristóteles encontrando un montón de cosas absolutamente compatibles y rescatables para estructurar el conocimiento filosófico de la realidad. Santo Tomás de Aquino escribe muchas obras, pero obviamente las más destacadas son la Suma Teológica y la Suma Contra Gentiles. La Suma Teológica es la gran síntesis del pensamiento teológico, hay mucha filosofía, y esa filosofía tiene una raíz aristotélica, pero también platónica. La estructura de la metafísica de Santo Tomás es la teoría de la participación de Platón, más allá de que el concepto de acto y potencia, de sustancia y accidente, de Aristóteles, y tantos otros aparecen en su pensamiento. Importantísimo en Santo Tomás es rescatar el valor de la complementación entre fe y razón, hemos hablado de eso, es uno de los grandes pensadores que insiste en la relación, ya lo venía planteando San Agustín, de complementación entre razón y fe y la necesidad de ambas, para forjar el espíritu y alcanzar la verdad. Importantísimo ver cómo toma de Aristóteles ese concepto de hombre, pero eleva el alma a algo, una cuasi sustancia, algo que puede existir por sí, porque tiene acto de ser propio. Porque Santo Tomás no es simplemente un sintetizador entre Platón y Aristóteles, sino que va más allá, y su teoría del ser intensivo, del acto de ser intensivo, su teoría metafísica, en el curso de Ética y su Fundamento, yo dedico un video, lo remito a ese video, donde hablo de la estructura intrínseca del lente, nos muestra cómo, más allá de la composición de sustancias y accidentes y de materia de forma, tenemos una composición de esencia y acto de ser. Esa unión de esencia y acto de ser posibilita que nosotros existamos, y ese acto de ser, también es esencia, provienen de Dios, que como en cámara lenta diríamos, tiene las esencias de todas las cosas en su mente, dice, hágase, quiero que existan, participa en su acto de ser y las cosas comienzan a existir, fuera de la mente de Dios. Esa teoría de la participación, es decir, es la estructura del pensamiento metafísico de Santo Tomás, que puede mostrar cómo en el alma humana hay acto de ser propio, es como que en el alma humana el acto de ser llega a la forma y de la forma va al compuesto, forma, dat, ese rey a la cosa, a través de la forma llega el ser a la cosa, y entonces el hombre existe, pero cuando muere, también hemos dedicado un capítulo en las posturas antropológicas a las propiedades del alma humana en Santo Tomás, cuando el hombre muere, el cuerpo se corrompe, pero el alma sigue existiendo, tiene ese acto de ser propio, aun cuando anhela su unión con el cuerpo, que será la resurrección de la carne en el juicio final, y ahí vemos también la connotación teológica, pero desde la filosofía podemos hablar de una subsistencia del alma, más allá de esta vida, en tanto que realidad inmaterial, espiritual, incorruptible, por tanto, creada por Dios en el momento de la concepción. Este planteo, y esto último que acabo de decir, estaría para más, pero lo tienen ya ustedes en los videos de Ética y sus Fundamentos Curso, que también si ustedes quieren pueden seguir. En Santo Tomás, entonces, hemos destacado y rescatado algunos aspectos esenciales de su pensamiento, sin poder dejar de terminar este video, de nombrar, aunque sea la cuestión 2 de la Suma Teología, donde da las grandes 5 conocidas vías acerca de la existencia de Dios. Con raíz aristotélica las 3 primeras, en donde parte de hechos evidentes, nos remite a una cadena, es decir, que no puede llegar al infinito, porque del infinito nada viene, el movimiento no hubiera comenzado, y por lo tanto, no en el tiempo, sino en el mismo acto, en el hecho de golpear el bastón, dice Santo Tomás, el bastón golpea contra el piso, yo muevo mi mano, el bastón es golpeado por un acto de intención mío, y tiene que estar el primer motor, adelante de esta cadena, es decir, para que todo esto se provoque. San Agustín llega en la primera vía a Dios como primer motor. Todas las cosas que se mueven son movidas por otras, y eso nos lleva a un primer motor. Si no hubiera ese primer motor, el movimiento nunca hubiera comenzado, tiene que haber un primer motor, es decir, es el que llamamos Dios. A Dios como causa primera, todo efecto tiene una causa, hay una cadena de causas, tiene que haber una primera causa incausada, que dé comienzo a las cosas. A Dios como ser necesario, nosotros tenemos el ser como algo dado, pero no tendríamos que ser si no existiera el ser. No seríamos seres si no existiera el ser, no tendríamos el ser como algo dado, tanto que contingentes somos, pero podremos no haber sido, sino que existiera un ser necesario, que no es, pero podría no haber sido, sino que es desde siempre y es eterno. La cuarta, con mucha influencia platónica, la de la participación, vemos cosas más o menos perfectas, más o menos bellas, más o menos buenas, y esto nos remita a la belleza en sí, al bien en sí, a la perfección en sí. Y la quinta, que es una vía que apunta al tema de la inteligencia divina, Dios como inteligencia ordenadora. Las cosas tienden a un fin. Y algunos tendemos de manera consciente a un fin, inta vida de santo Tomás, pero otros, como los animales y las plantas, naturalmente tienen un fin, como la semilla de roble, cerroble. Entonces, ¿quién puso ese fin? Uno podría pensar que uno que es consciente al fin se lo pone, pero en esos seres que no son conscientes, ¿quién puso ese fin? Ese fin que de alguna manera, en la vida de la finalidad, nos muestra que hay un orden en el universo, y si hay un orden, tiene que haber un principio ordenador. Alguien lo tiene que haber ordenado, no se explica un orden por sí mismo, tampoco ni siquiera un sistema informático se explica por sí mismo, sino un elemento de fuera del sistema. Ese elemento, esa inteligencia ordenadora, es Dios. Cinco vías que son para reflexionar, que son para pensar, que son pruebas racionales de la existencia de Dios, pero obviamente que no llegan a aquel que no las quiere ver, no a aquel que se cierra, pero sí permiten para hacer una reflexión muy grande y fortalecen indudablemente también la creencia en aquel que tiene la creencia, porque nos muestran cómo podemos llegar a la razón, a Dios como primer motor, primera causa, ser necesario, ser perfecto e inteligencia creadora. Por supuesto que desde la razón llegamos hasta ahí. Después ver que ese Dios, además, es Padre, Hijo y Espíritu Santo y ha muerto en una cruz para salvarnos, obviamente supone la fe y San Tomás lo tiene esto muy en claro y lo desarrolla a lo largo de la Suma Teológica muchísimo también. Una minimísima expresión de algunos conceptos fundamentales del pensamiento de Santo Tomás, gran doctor de la Iglesia y maestro obviamente de también todo el curso de filosofía que yo intento dar con mucha humildad y compartir con ustedes por aquí. Muchísimas gracias.